Música Hay artículos que dicen que la previsión se inicia en el mismo momento en el que nacemos, lo que pasa es que tenemos mucha reserva y es a partir de los 40-45 cuando nos empezamos a dar cuenta que nos falla la visión o nos falla el enfoque en distancias cercanas. Como se va diciendo, no se escapa nadie porque forma parte del envejecimiento humano, es decir, nos hacemos mayores. Música Para eliminar la presbicia hay que existir dos tipos de tratamiento. Uno es que la compensan, que son las gafas, que pasa que constantemente hay que hacer cambios de gafa porque esto va aumentando conforme pasan los años y el único tratamiento que existe o que se podría decir que elimina la presbicia es una cirugía con el implante de unas lentes multifocales o trifocales, es decir, una lente dentro del ojo que lo que hace es cubrir ese defecto, es decir, darte un foco de visión para lejos, un foco de visión intermedia y un foco de visión de cerca para que las personas puedan realizar su vida diaria sin gafas. Música La tecnología que utilizamos en Oftalbist para este tipo de operación la podríamos también dividir en dos partes. Por un lado tenemos las lentes trifocales o las lentes de rango extendido, son dos tipos diferentes de lentes pero cuyo objetivo es el mismo, es decir, darle al paciente un enfoque bueno en distintas distancias, lejos, intermedia y cerca y aparte nos complementamos con la ayuda del láser de 100 segundos, es decir, es un láser que tras analizar las estructuras del ojo nos va a ayudar a realizar una cirugía más centrada, más exacta con el objetivo de que la lente quede también más centrada dentro del ojo y pueda cumplir mejor su objetivo de eliminar esa presbicia. Música Los pacientes que se operan de presbicia con lente multifocal o lente trifocal en un futuro no van a tener cataratas, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo con la cirugía de la presbicia es realmente una cirugía de cataratas, es decir, es sustituir el cristalino, que es la lente que está fallando con los años, por una lente artificial que tiene distintos focos. Por tanto, el siguiente fallo que es convertirse en una lente que ya no es transparente, es decir, en una catarata ya no existe porque ya la hemos sustituido por una lente nueva. Música Los resultados en cuanto a precisión de la cirugía de la presbicia son muy elevados, es decir, estamos consiguiendo resultados por encima del 95% de los pacientes con un defecto refractivo de 0,5 dioptrias, que prácticamente no es nada. Nosotros, aparte, durante la cirugía, aparte de utilizar el láser, de utilizar estas lentes, utilizamos lo que se llama una barometría intraoperatoria, es decir, hacemos una serie de pruebas durante la cirugía, una serie de cálculos que nos miden el ojo y con eso lo que hacemos es afinar todavía más la potencia de la lente. Eso se traduce en mayor precisión, en mejores resultados, en mayor independencia de las gafas y, evidentemente, en conseguir el objetivo que busca el paciente. Música Los pacientes con astigmatismo hasta hace unos años eran un problema. Hoy en día, afortunadamente, ese problema se ha solucionado. Es decir, tenemos lentes que nos corrigen ese defecto de refracción, es decir, que aparte de su miopía o hipermetropía, la vista cansada, nos corrigen también el astigmatismo, con lo cual, se lo puedes ofrecer, tenemos un gran amánico para ofrecerles y corregirles sus defectos, para satisfacer sus necesidades. Música Las lentes que están cubiertas por la de seguridad social son aquellas lentes monofocales, es decir, lentes que corrigen miopía o hipermetropía. No son lentes que corrigen ni astigmatismo ni vista cansada, con lo cual, todas estas lentes para pacientes con astigmatismos o pacientes que están buscando una visión en distintas distancias, no están cubiertas por la seguridad social. Música El postoperatorio de recuperación de los pacientes que se operan de vista cansada es el postoperatorio de un paciente que se opera de catarata, es decir, es un postoperatorio muy liviano. Es decir, el paciente tiene que mantener o guardar un poco de reposo durante los primeros días de la cirugía, porque esto no deja de ser una cirugía mayor. Y el tratamiento que va a utilizar después de la cirugía son colirios, es decir, gotas. El paciente se tiene que poner gotas durante una temporada, unos días que le marcará su oftalmólogo, con el objetivo de recuperar, de que el ojo no se inflame y que no haya ningún problema tras la cirugía, que no lo suele haber, afortunadamente. Música